Escuchando, señores y ceduritas, por favor, bienvenido a RRRRRADIO ¡Mmm! ¡Polo no! ¡Mmm! ¡Polo no! El aplauso también de los monedazos, que luego recogemos del piso del escenario Nos ponemos pa' las fotos y después nos gritan JOTOS Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas La corriente del lugar no estaba aterrizada La aerolínea en que viajamos era de la fuerza armada Y el hotel donde quedamos era de carroza ahumada Más de mil toquines, no hay llanta pa' mis rines Muchas chamaqueadas con los mismos calcetines Descacillado, engañado, pedo crudo y desvelado De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado Amaden embedd Amaden deaths Amaden 4x4 Amaten CavDO Amaden 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 44 Amaden ¡Suscríbete al canal! Oh 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 oh... Amateur... Todos aprecen el toxin, y nos llevan al baile! Cobramos por sudar unos fajotes de aire, Nos ponen de escenarios, picados de balnearios, rodeados de empresarios que se quedan con los cambios. Aquí con ustedes, sus pendejos favoritos No manden los boletos, podemos llegar solitos No te encanta que nos digan cómo hacen nuestras canciones Viniendo de falsedos, aceptan reclamaciones Amateo, 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 Amateo Amateo, 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 Amateo Amateo, 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 Amateo Amateo, Amateo, Amateo Amateo, Amateo, Amateo Amateo, Amateo, Amateo Amadeu 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 Amadeu